Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda a Charly, para este video tenemos el Gaming Review de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus Una enorme tableta con una pantalla de 12,4 pulgadas, con una tasa de refresco de 120 Hz y una resolución de 2560 x 1500 pixeles Procesador Snapdragon 865 Plus Y la versión que tenemos aquí es de 6 GB de memoria RAM Rufianes, recuerden que estamos haciendo lives en Twitch todos los días en punto de las 9 de la noche Jugamos varias cosas por allá, me gustaría decirte que, pero eh, mejor ve a ver que estoy haciendo Rufian Correle, pícale, en este momento, link en la descripción del video guapo Antes de comenzar con las pruebas, déjenme comentarles que esta tableta cuenta con un Game Launcher En el cual puedes configurar distintos apartados acerca de los juegos, como puede ser obtener más fotogramas Obtener una mejor calidad visual, o incluso puedes configurar un perfil para obtener ambas cosas Tener la máxima cantidad de fotogramas, es decir, que el juego vaya lo más fluido posible Y que además se vea lo mejor posible, pues bueno, los juegos que vamos a ver y que vamos a presentar a continuación Han sido testeados desde el Game Launcher, por lo cual deberíamos de tener la mayor cantidad de fotogramas Y de igual manera deberíamos de tener la mejor calidad visual Y bueno, comenzamos este Gaming Review con un juego que seguramente ya conocen El cual es el juego de Battle Prime El cual es un shooter en tercera persona que se ve bastante bonito Tiene buenas texturas, buenas gráficas, iluminación, sombras De verdad que es un juego bastante bueno, se los recomiendo Y bueno, para este juego no tenemos ninguna ralentización El juego corre a 60 fotogramas bastante estables De verdad no pude notar que tuviéramos alguna caída de fotogramas Y para ser honesto, creí que la configuración gráfica se podía ajustar manualmente Es decir, que podemos configurar gráficos bajos, gráficos medios o gráficos altos Y sin embargo me di cuenta que los gráficos que tenemos Estos ya van a depender de cada dispositivo Pero como pueden ver, los gráficos que tenemos aquí parecen ser los más altos Y aún así corre sin problemas, por lo cual va a ser la primera prueba superada Enseguida tenemos uno de los juegos que más me gustan El cual es Asphalt 9 Legends Que visualmente se ve hermoso, de verdad Es uno de los mejores juegos de carreras Y bueno, para este juego también configuramos la máxima calidad gráfica Aparte deben de saber que para algunos dispositivos Android Se pueden configurar 60 fotogramas Por lo cual el juego se va a ver visualmente más fluido Y bueno, este juego se debe de testear en distintas pistas Ya que las pistas tienen diferente rendimiento Puedes obtener diferente rendimiento Y bueno, al principio tuve buenos resultados El juego iba bastante fluido 60 fotogramas sin problemas También visualmente se veía espectacular O mejor dicho, se ve espectacular Y comento esto de las pistas Porque en algunas pistas, como pueden ver en este momento El juego se llega a ralentizar de una manera horrible Me parece que pasamos de 60 a 30 fotogramas Lo cual se nota muchísimo Y sí, de cierta manera puede afectar a la jugabilidad O a la mismísima experiencia de juego Y aunque no da un rendimiento perfecto en todas las pistas Aún así puedo considerar que es una prueba superada Enseguida tenemos un juego que seguramente les va a dar nostalgia El cual es el mismísimo Modern Combat 5 Y bueno, para Modern Combat 5 Pusimos la calidad gráfica a tope Máximos gráficos Renderá el 100% Y qué les puedo decir Aparte de que Modern Combat 5 es un juego ya un tanto viejito El juego corre sin problemas Obviamente nos esperábamos un excelente resultado Tenemos 60 fotogramas Que son muy estables Personalmente no pude notar alguna fluctuación o caída Lo que sí le puedo criticar personalmente Es un pequeñísimo detalle que está ligado a la sensibilidad de pantalla Al momento de querer hacer un giro Creo que la sensibilidad de pantalla se queda un poquito corta Lo cual se me hace bastante raro Ya que la sensibilidad va un poco ligada a la resolución de pantalla Y al tener más resolución La sensibilidad debería ser mayor Por lo cual comento que es un poquito raro A final de cuentas creo que se pueden adaptar a la sensibilidad de la tableta Por lo cual no van a tener ningún problema Y por ello va a ser la siguiente prueba Superada El siguiente juego que tenemos es Crypt Destruction El cual ya sé que a muchos les gusta Es bastante criticado porque es una copia de Fortnite Y bueno no vamos a entrar en polémicas Nada más venimos a decirles que tal corre el juego Si se juega bien o si se juega mal ¿Ok? Como era de esperarse de un Snapdragon 865 Pusimos el juego al máximo Pusimos los máximos fotogramas La mejor calidad visual Y el juego funciona sin problemas Nuevamente no pude notar ninguna ralentización Los fotogramas se mantienen bastante estables Cuando estás construyendo Cuando estás disparando Visualmente se ve bastante bonito Personalmente no tuve ningún problema con este juego Y por esto va a ser la siguiente prueba Superada A continuación tenemos uno de los pesos pesados Que ya sé que muchos dispositivos Android sufren con este juego Así es Estamos hablando del mismísimo Ark Para ser honesto me llevo una gran sorpresa Ya tenía un buen rato que no lo probaba en ningún dispositivo Personalmente no soy jugador de Ark Pero debo de admitir que visualmente es bastante interesante Y bueno para este juego también pusimos la máxima calidad gráfica Render 100% Y oh my god Me lleve una gran sorpresa Que el juego corre sin problemas 30 fotogramas Totalmente estables No noté ninguna ralentización En la playa donde no hay tantas sombras Donde no hay tanta vegetación El juego va sin problema Pero entrando a la jungla ¿Qué creen? También va sin problemas De verdad Quedé bastante sorprendido Al ver la renderización de sombras Al ver los rayos del sol Todo eso Corre sin problemas Ya sé que son 30 fotogramas Pero son bastante jugables Y por esto va a ser la siguiente prueba Superada Enseguida tenemos Mother Come Adversus Que ya saben que visualmente se ve bastante Pero bastante bonito Y bueno Obviamente lo pusimos a la calidad máxima de gráficos También lo pusimos a 60 fotogramas Y de hecho Debo de admitir que me llevo una gran sorpresa Ya que Después de 30 y 60 fotogramas Encontraron una opción Que es poner los fotogramas en ilimitado Lo cual me pareció bastante interesante Ya que esta tableta cuenta con una frecuencia de pantalla De 120 Hz Por lo cual Podría dar más de 60 fotogramas Tal vez hasta los mismísimos 120 fotogramas Y sin embargo Pude notar que no pasamos de los 60 fotogramas No sé si como tal está topado por el momento Aunque diga ilimitado Pero bueno Visualmente se ve bastante bonito En esta tableta En cuanto a los fotogramas No tuve ningún problema Ninguna ralentización Ninguna caída de frames Absolutamente nada de eso Se puede jugar bien Y sin problemas Por lo cual va a ser la siguiente prueba Superada Enseguida tenemos el juego de PUBG Mobile Y les ofrezco una enorme disculpa Por no haberme esperado A que salieran los ultra gráficos De verdad Les pido una enorme disculpa Asimismo Tampoco me pude esperar A que saliera Erangel 2.0 Pero bueno Lo que tenemos aquí Son 60 fotogramas También la máxima calidad de gráficos Obviamente Antes de los ultra gráficos Es decir La calidad HDR Y que les puedo decir La experiencia de juego Es bastante buena Los fotogramas No bajan nunca En ningún momento Vaya escurriendo Haya vegetación Haya sombras Si vas en carro Si chocas No hay ninguna ralentización Se puede apuntar Y disparar perfectamente Aunque bien Sé perfectamente Que la mayoría Prefiere los gráficos competitivos Una calidad gráfica media Y los fotogramas Al máximo Para que no haya Ninguna ralentización Y obviamente También quitar las sombras Pero que les puedo decir Visualmente En esta tableta O meramente El juego se ve hermoso Y ya lo dije Corre sin problemas Por lo cual Va a ser la siguiente prueba Superada Enseguida tenemos un juego Que seguramente Estaban esperando Estamos hablando Del mismísimo Call of Duty Mobile Y bueno Para este juego Vamos a tener Dos calificaciones Comenzamos con la parte De multijugador Ya saben 5 contra 5 O en su defecto 10 contra 10 Como lo quieran ver O como lo quieran decir Pero meramente Vamos a hablar primero Del multijugador Ok También les anticipo Que para ambos casos Utilizamos la máxima Configuración gráfica 60 fotogramas Y como lo digo La máxima calidad gráfica Ok En cuanto a la parte De multijugador El juego va super bien Al principio Yo personalmente Tuve problemas Con la sensibilidad Y es que Oye Pasarte de un dispositivo A otro dispositivo Obviamente vas a tener Una sensibilidad distinta Y ya saben De que la configuración De sensibilidad En Call of Duty Es bastante Amplia Por así decirlo Puedes configurar La animación de disparo Puedes configurar El movimiento De la cámara Cuando no estás apuntando Cuando si estás apuntando Etcétera Etcétera Y bueno Debido a esto Tuve algunos problemitas Porque como dije Pasar de mi antiguo dispositivo Pasar a este dispositivo Fue una experiencia Totalmente diferente Pero bueno A final de cuentas Pude encontrar más o menos Por ahí una sensibilidad El juego va sin problemas No tuve ninguna Ralentización Tampoco tuve ningún problema Al apuntar y disparar Por lo cual En la parte de multijugador Va a ser una prueba Superada En cuanto a la parte De Battle Royale También tuvimos muy buenos resultados No tuvimos ninguna fluctuación De frames O caída de fotogramas Todo se comporta Super bien Al momento de combates Al momento de utilizar habilidades No importa si hay muchos jugadores Cercanos Al momento de que sale un tanque Todo se comportó Perfectamente bien Lo único que voy a señalar Por ahí Fue un par de congelamientos De pantalla O algo muy cercano A un congelamiento De pantalla En una partida Comenzando en plataforma Afortunadamente No había jugadores cerca Por lo cual No sabría explicar Si esto afectaría Al momento de un combate La verdad es que No tengo idea Pero bueno Fuera de eso El juego se comportó Super bien Como dije Al momento de combates De utilizar habilidades Fue sin problemas Por lo cual En la parte de Battle Royale También es una prueba Superada Por último Tenemos un juego Por el cual Posiblemente Abriste este video No se pudiera hacer Así es Estamos hablando Del mismísimo Señor Fortnite Para comenzar Es muy importante Que deben de saber Que este juego Está topado A 30 fotogramas En muchos dispositivos Siendo también El caso De esta Samsung Galaxy Tab S7 Plus Pero mucha atención Ya que lo que estamos Viendo aquí No son 30 fotogramas Le puse un APK modificado Que libera 60 y 90 fotogramas Pero meramente Para este ejemplo Lo estamos probando A 60 fotogramas Guiño guiño También les comento Que la calidad de gráficos Está en bajos Estamos con el render Al 100% Y bueno Como pueden ver Los fotogramas No se mantienen estables Se están bajando Todo el tiempo Personalmente No recuerdo Cuál fue la mayor caída De fotogramas En este video Pero yo personalmente Que he estado probando Que he estado testeando Analizando y revisando Me parece que la máxima caída De fotogramas Ha sido de 10 a 15 fotogramas Snapdragon 865 Cayendo hasta 10 fotogramas Obviamente esto no pasa Todo el tiempo Porque de verdad Es sumamente variable Estamos en 50 a 60 fotogramas En algunos casos Queda 60 fotogramas Inmediatamente Pasamos a 30 fotogramas De verdad Es muy inestable Muy variable Los fotogramas Que tenemos Y la razón De por qué Los fotogramas Son tan variables E inestables En este juego Y en otros juegos Como fue Asphalt 9 Legends Lo vamos a tocar En otro video Porque es un tema Bastante extenso Aparte quiero poner ejemplos Ponerles pruebas Para que mucha gente Sepa y conozca Cerca de este tema Pero simplemente El tema de Fortnite Lo vamos a dejar así La Samsung Galaxy Tab S7 Está topada 30 fotogramas Si quieres más fotogramas Tienes que poner Un APK modificado Que en realidad No da fotogramas Estables Todo el tiempo Están subiendo Y bajando La experiencia de juego Es decente Se puede jugar Fortnite Pero no es la mejor Experiencia de juego Que te puedas llevar En un dispositivo Móvil Pero bueno También considerando Cómo corre Fortnite En otros dispositivos Android Esta es una prueba Apenas superada Y bueno Aquí vamos a finalizar Este video Si quieres ver Otro juego En los Gaming Review Por favor Házmelos a ver En la parte De los comentarios Y ya veré Si merece O no merece Ser agregado A los Gaming Review No olvides Seguirme en mis redes Sociales Para estar en contacto Y echarle el chisme También recuerda Que hacemos lives En Twitch Todos los días En punto De las 9 de la noche Hora de México Por mi parte es todo Yo soy Charly Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!